Muy bien, seguimos aquí. Recordemos que estamos en esto. Transformar de lenguaje de español al lenguaje algebraico. De español a álgebra. Ya hemos hecho unos cuantos ejemplos. Vamos a seguir. Vamos a hacer el inciso A. Me dice, el costo por adquirir X camisas a 4 dólares cada una. Muy bien, veremos. Si yo adquiero una camisa, me va a costar 4 dólares, ¿verdad? Si yo adquiero dos camisas, me va a costar obviamente 8 dólares. Si yo adquiero tres camisas, me va a costar 12 dólares. ¿De dónde vino este 8? Vino de multiplicar 2 por 4. ¿De dónde vino este 12? Vino de multiplicar 3 por 4. Y también podríamos decir que este 4 vino de multiplicar 1 por 4, ¿no ve? Si es que yo hiciera un ejemplo más. Si yo me comprara 20, perdón, si yo comprara 5 camisas, me costaría 20 dólares. ¿De dónde vino eso de multiplicar 5 por 4? Porque 4 es el costo de cada camisa. Y esta es la cantidad de camisas que yo estoy comprando, ¿verdad? Entonces esto es clave. Lo vamos a escribir así. Esta sería la cantidad. Esto de acá. Y esto de acá es el costo de cada camisa. Y muy bien, con eso yo ya tengo la respuesta a este ejercicio porque me está diciendo el costo, ahí dice, el costo por adquirir X camisas. Entonces, ¿qué cantidad de camisas estoy comprando? X, ¿verdad? ¿Y a cuánto estoy comprando? A 4. Entonces, la cantidad por adquirir X camisas sería X, que es la cantidad, multiplicada por 4 o escrito de mejor forma 4X. Ahí está escrito en lenguaje algebraico el inciso A. Vamos a hacer el inciso B. Ahí está. Dice, la distancia recorrida entre horas a 65 millas por hora. Muy bien. Si yo me muevo una hora, ¿cuántas millas habré recorrido? Aquí me está diciendo, yo recorro, estaría recorriendo 65 millas en una hora, ¿verdad? Entonces, en una hora se han recorrido 65 millas. En dos horas, si yo mantengo esa velocidad, se habrá recorrido el doble, ¿verdad? El doble de 65 va a ser 130 millas. En tres horas se habrá recorrido el triple, porque en cada hora 65, entonces en tres horas sería 65 más 65 más 65, que en otras palabras sería 65 por 3 y eso es 195 millas. Muy bien. Ahora, ¿de dónde salió esto de acá? Salió de multiplicar 2 por 65. Esto salió de 3 por 65 y podríamos decir de la misma forma que en el anterior inciso, que esto salió de 1 por 65. Entonces, aquí yo tengo la cantidad de horas, ¿verdad? Y acá tengo la velocidad, que es millas por hora. Podríamos llamarle velocidad. Entonces, si yo avanzo, ¿qué me dice el problema? ¿Cuántas horas estaría recorriendo? ¿Cuántas horas yo me muevo? Serían t horas. t sería la cantidad de horas, ¿verdad? Entonces, en lugar de aquí, le voy a poner t. Esa es la cantidad de horas. Y me dice, en cada hora avanzo 65 millas. 65. ¿Listo? Cuando t vale una hora, sería 1 por 65, 65. Cuando t vale 2, 2 por 65 significa que he avanzado 130, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y la forma correcta de escribir esto sería 65t. Siempre el número, el coeficiente tiene que ir adelante, ¿verdad? Muy bien. Seguiremos. Inciso C. Me dicen, el número de centavos en N monedas de 5 centavos. Muy bien. Lo mismo. Podría ser yo el mismo modelo. Si yo tengo aquí, le voy a poner monedas. ¿Ya? Le pongo monedas. Y le voy a poner aquí la cantidad de centavos totales. Si yo tengo una moneda y cada moneda vale 5 centavos, entonces yo tengo 5 centavos, ¿verdad? Si tengo dos monedas, yo tendría 10 centavos. Si tengo tres, tendría 15. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si tengo cuatro, tendría 20. Otra vez, ¿de dónde salió, por ejemplo, este 10 de acá? Salió de multiplicar 2 por 5, ¿cierto? De la misma forma, el 15 de acá salió de multiplicar 3 por 5. El 20 salió de multiplicar 4 por 5. Entonces, me está preguntando, ¿cómo escribo esto? El número de centavos, es decir, los centavos totales. Esto de acá me está preguntando. El número de centavos cuando yo tengo n monedas, me dice. Entonces, fácil, la cantidad de centavos va a ser mi número de monedas multiplicado por los 5 centavos que vale cada moneda. Y esto escrito de la forma correcta sería 5n. Muy bien. Y el último inciso, el inciso D. Dice, una comisión del 8% en la venta de X dólares. Sé que cuando lo leemos así, pareciera tal vez algo más complicado. Pero no es tan complicado. Veremos. Una comisión del 8% en la venta de X dólares. ¿Qué significa? Que hemos vendido X dólares. Y de esos X dólares, ¿cuánto hemos obtenido? Su 8%, ¿no ve? A ver, veremos esto. Si digamos hemos vendido 100 dólares, entonces mi comisión va a ser 8. Ese es el 8%, ¿no ve? Si yo he vendido 200, mi comisión va a ser 16 dólares. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo he vendido 300, mi comisión va a ser 24. ¿Cómo yo sé cuánto vale esta comisión? ¿De dónde estoy sacando yo ese número? Porque yo sé que la comisión, este valor de acá, es el 8%, el 8% de 300. Entonces, creo que sería mejor escribir esta flecha al revés. Entonces, el 8% de 300, eso es 24, ¿verdad? Si sacamos en la calculadora y multiplicamos 300 por 0,08, porque eso sería el 8%, ¿verdad? El 8% expresado en decimales sería 0,08. Entonces, 300 por 0,08 me va a dar 24. Y yo ya tengo aquí prácticamente la fórmula de lo que me está pidiendo. Me está diciendo cuál es la comisión del 8% en venta de X dólares. Entonces, esto de acá, prácticamente eso ya es la fórmula. Solamente que esta vez la cantidad ya no es 300. Entonces, esta vez dice que la cantidad va a valer X, ¿cierto? No vamos a borrar esto. Entonces, va a ser, la cantidad que yo estoy buscando va a ser X por 0,08, que eso es el 8%. Y escrito de la forma correcta sería 0,08X. Esto que está en este recuadro, en lenguaje algebraico, significa el 8% de X.